Y este día estoy con un viejo conocido, don Joaquín Hernán Ricalde, dos años que no habíamos platicado sobre el caso de sus hijos, bueno hijos porque ya supieron que no eran suyos, pero que le estaban quitando una parte de su pensión que tiene usted por invalidez. ¿Qué ha pasado desde hace dos años este don Joaquín? Últimamente por intervención de la magistrada de la séptima sala se me suspendió porque denotaron que estaban trabajando con documentos falsos, pero me suspendieron la pensión de mi pensión por invalidez, que es un delito penal porque violan el artículo 855. Lo que estoy buscando ahora es que se me resarsa desde hace nueve años lo que me quitaron, para unos niños en aquel entonces de 20 y 23 años. Que hoy tienen 28 y 31. 31, pero no sé qué está pasando porque primero se detectó, he tenido varios abogados, casi cinco o seis, que después de leer el abogado, el expediente, ver qué juez primero familiar era la encargada de ese expediente y se lavaban las manos. Posteriormente contraté a mi actual abogado que ha denotado una honestidad cabal y ya se demostró que hay tres expedientes con el mismo número. Cosa que no debiera pasar. Es un delito. Estamos hablando de un expediente que tiene en el archivo de 15 hojas. En el de Chantumal están el de 19 hojas. Y el que tenía la juez, porque mediante una recusación se lo quitamos, tiene 2.700 hojas. O sea, una cifra increíble. Sí, pero lo que no entiendo, cómo es posible, que si ya se demostró primero en los juzgados civiles que esto es falso, ya se demostró en los juzgados federales que esto es falso, sigan con esa actuación, dándole tiempo al tiempo a sabiendas de que tu servidor no puede estar sujeto a presiones. Eso le ha afectado aún más la salud. Más la salud, inclusive ha estado internado de gravedad. Es más, últimamente hemos metido amparos y no los desechan. Un magistrado del colegiado parece que está interviniendo a favor de la señora. Porque en una cita que pedimos a hablar con él porque nos desechó una apelación, me salió con una tontería grande. Que la mujer puede tener los amantes que quiera. Increíble contestación. Y yo le dije sí, pero de uno por uno, son de broma. Desde eso la agarró contra mí. A tal grado que apelación, recusación o documento que yo meta, cae en manos de él. De manera misteriosa. Misteriosa. Hay tres juzgados colegiados. Nada más cae en el segundo. Donde lo están cubriendo. Y lo más cispas del caso. Me lo desechan todo. Ya presentamos toda la documentación. Mi abogado se la ha rifado porque se la desechan por tonterías. Una, por ejemplo, por no decir protesto, decir verdad. Ya revisamos el documento y si lo dice, inventan situaciones en el federal y en el juzgado, los tribunales. ¿Cuál es el interés? ¿El Seguro Social, que es partícipe de ellos, porque forma parte de la federación? ¿O qué? ¿Hay interés económico, moral, sentimental, pasional? No me lo quieren decir. Porque si me dijeran a mí, este es mi interés, trataría de ver cómo consigo las perlas de la Virgen y se las paso. Aparte, es una tortura, señor Julián. Yo me acuerdo que hace... Joaquín, pero Joaquín. Joaquín, perdón. Tiene dos años que lo entrevisté. Justamente me decía usted eso. Esta ha sido una batalla todos los días. Aparte de estar luchando contra su enfermedad, estar luchando contra su propia familia. Sí. Por desgracia, aquí hay intereses económicos. Porque no me explicó cómo el Seguro Social me dice que la orden de la juez es confidencial para mí. ¿Qué no soy el papá de los niños? Se supone. Si al ser confidencial quiere decir que no lo soy. Le he preguntado al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y a la vez presidente del Consejo de la Judicatura ¿Cuándo asignaron a la juez ese cargo? Me dicen que es confidencial para mí. Pero la pregunta es, ¿cómo sé que le asignaron el cargo al presidente de la República? Y no puedo saber cuándo le asignaron el cargo al juez. Entonces, ese es... Parecer increíble, ¿no? Sí. Pero una pregunta tan simple que usted le hace y no tiene una respuesta. Le están dando tiempo al tiempo. Ellos saben perfectamente mi estado de salud. Porque inclusive en una apelación pedimos completamente mi expediente clínico. Ya lo habían depurado. Imagínese. Si no me he muerto. Yo tengo entendido que un expediente se depura a los cinco años después de muerto. Después de muerto, claro. Yo todavía le estoy dando guerra. No, no. ¿Y aquí a usted qué pide? Que simplemente la justicia sea apegada a derecho. Y que los representantes de los poderes judiciales y federales se apeguen a la ley. No anden con tonterías como la que me están haciendo. Y lo puedo demostrar porque tengo toda la documentación. Bueno, hay una apelación que salieron en que están actuando sobre un juicio ya concluido y que no es responsabilidad de la parte... ¿Demandado? ¿Demandado? No. Bueno, puede ser que sí, el Seguro Social que no es parte responsable. Porque el NAMBA recibió una orden sobre un asunto concluido. Claro. Pero me acaban de desechar casi el mismo documento. ¿Con el mismo argumento? Con el mismo argumento. Increíble que pasen estas situaciones en pleno siglo XXI cuando ya debe acabarse la corrupción, señor Julián. Por desgracia, tenemos en nuestro sistema mucha gente corrupta. Si el presidente de la república se alineara a mirar estos lugares, quedaría mucha vacante. Sálvese quien pueda, dirías. Sí, así es. Muy bien, amigos de Cancún Channel y Contrapunto. Nos dijeron al señor Julián. Joaquín. Joaquín, perdón, Joaquín, se me va el nombre de Joaquín. En resumen, el señor es una persona discapacitada, la cual recibe una pensión. Pero de esa pensión le arrebataban una parte para darle a sus hijos, que resultaron que no fueran sus hijos. Después de tanto batallar, por fin, algunos hace algún tiempo ya no le descuentan ese dinero de su pensión. Y ahora lo que él busca es que ese dinero que le fue arrebatado se le regrese para que él pueda también curarse de salud. Así es. Entonces, ya a mis 62 años, con una embolia, dos internamientos de gravedad, estar en batalla constante por un caso que supuestamente ya se demostró que es falso, no se vale que los jueces sigan apoyando, los jueces y magistrados sigan apoyando esta situación. Lo que le apela es que la ley se aplique con forma de derecho. Nosotros continuamos con la programación.